Samsung en la feria de tecnología CES 2017 presentó sus novedades que giraron en torno a tres pilares fundamentales que son la innovación de productos nuevos, el diseño de los mismos que deben integrarse a ambientes y la hiperconectividad de estos a través de soluciones en el internet de las cosas. Y uno de esos productos que llamó la atención no fue un celular o un televisor, sino más bien la insistencia de transformar a los refrigeradores en inteligentes. Un producto que por años está simplemente hecho para mantener nuestras comidas frescas, para los surcoreanos debe ser un centro de información y entretenimiento. ¿Para qué realmente no tenemos una justificación digna? De una manera u otra, los nuevos refrigeradores Family Hub 2.0 te permitirán elevar la experiencia de conectividad, teniendo una pantalla LED táctil de 21,5 pulgadas en su parte frontal, la cual te indica lo que necesitas hacer con este. Desde identificar los productos que están al interior sin abrirlo, gracias a las cámaras que están dentro del refrigerador, incluyendo información visual que también se puede replicar en tu smartphone. Ahora, las grandes novedades fuera de hacer las compras y asociar una tarjeta de crédito al refrigerador, incluyendo la capacidad de navegar en internet, son la expansión de servicios con terceros. El refrigerador puede reproducir música de Spotify u otros servicios musicales, además de replicar lo que veas en televisión. También, para una experiencia más interactiva, al refrigerador le puedes hablar con ciertos comandos de voz, y así saber sobre el tiempo y la hora, añadir productos a la lista de compra y hacer la compra online, administrar las listas de tareas, así como las citas de la agenda, además de controlar las múltiples acciones de otras aplicaciones. Pero en base a todo esto, surgen preguntas. ¿Quién es realmente el usuario de un producto así? ¿Por qué querríamos transformar el refrigerador en un centro de información? ¿Tanto tiempo pasamos en la cocina? ¿Tan grandes son nuestras cocinas para querer habitarlas y pasar tiempo ahí? Un extraño porvenir de electrodomésticos conectados que convergen en un ecosistema operados por Wi-Fi y se comunican entre sí, y que las grandes empresas insisten en presentarnos. Más información de los productos exhibidos en CES 2017, las podrás ver y leer en omagic.net.